Hola amigos, bienvenidos a Guía de Bolsillo. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado y nada más y nada menos que con nuestro amigo Carlos de Sin Palta 1K. ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido a Guía de Bolsillo. El día de hoy amigos, les cuento, nos encontramos en la cuenca media del río Lurín. Para ser más exactos, ¿dónde Sin Palta? Aquí en el malecón del distrito de Cieneguilla. Así es. Para ser un poco más específicos, nos encontramos a espaldas de un templo, dando la sensación que fuese un templo budista o algo por el estilo. Si de repente alguno de ustedes sabe el nombre de este lugar, que ustedes pueden observar, podrían también dejármelo aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, cuéntame Sin Palta, ¿qué vamos a realizar el día de hoy? Bueno, nos han contado que hay un señor viviendo así, aquí mismo chicos. En las orillas, en la orilla de este río. De este río, tiene su campamento, tiene sus cosas aquí. Queremos conversar con él. Por ahí conocerlo un poquito más, de las razones de repente por las cuales se ha instalado en este lugar. Imagínense usted vivir prácticamente a orillas del río Lurín. Incluso está peligroso, te diría yo. Nos han comentado, sí, es un poco peligrosa esta incursión. Entonces, sin vuelta que darle amigos, comencemos. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Algo que podemos encontrar muy notoriamente en todas las incursiones de ríos en realidad viene a ser la presencia de basura. Muchas personas siguen aún sin tomar conciencia con respecto a la basura. ¿Por qué contaminar y seguir contaminando nuestros ríos mediante este tipo de cosas residuales? Acabamos de llegar a lo que vendría a ser una cobachita para que estas personas de mal vivir, claro está, puedan pasar o ya sea un momento agradable. Ustedes ya sabrán a lo que me refiero. O simplemente para pasar un descanso, ¿no? Para pasar una noche de pernocte en esta zona. Aquí nuestro amigo, sin falta, uno acá va a ingresar y ver qué tamaño tiene exactamente este lugar. Sí, es un tamaño reducido. Pero creo que tranquilamente una persona podría dormir acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué puedes encontrar por ahí? De repente algún encendedor, cajita de fósforo, papeles, que es algo que también suelen usar estas personas. No hay nada, la verdad. Para ser sincero, no encuentro nada más que por acá hay plástico, rocas, pero no veo rastros de colillas ni nada, nada similar. Como para pasar la noche nada más. Mira, mira, acá he encontrado, no me quedo acuerdo, hay como mallas sujetando estas piedras. Que eso seguro ya lo habrá hecho la municipalidad o algo así. Ajá. Acá hay mallas. Interesante. Creo que es como les digo, es para contener las piedras. No sé por qué, la verdad. Deduzco, bueno, sería por el cauce del río lo más probable, ¿no? Claro. Se supone que hace varios años atrás el cauce del río Lurín en sí, pues, llegaba hasta las partes más altas. Entonces, ya debido al paso del tiempo y sobre todo a los daños que suele realizar el hombre frente a la naturaleza, pues, esto ha generado que el cauce se vea, se haya disminuido en gran cantidad. Que inclusive, hoy por hoy, como estamos observando... Debería estar lleno, ¿no? Debería de tener agua, debería de tener corrientes, así es. Se supone que el cauce del río Lurín en sí, debería de darse a partir, pues, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero estamos prácticamente a fines de octubre y aún no logramos visualizar siquiera un chorrito de agua. Carlitos, algo que nos llama mucho la atención y para todos ustedes, amigos, es que, ¿cómo puede ser la naturaleza tan sabia, tan majestuosa, que a mitad, como tú has visto bien, ¿no?, a mitad de tanta sequedad, por así decirlo, que tiene este río, puede abrir paso... ¿Cuántos meses sin agua? Así es, puede abrir paso a la naturaleza en sí. Miren estas plantas. Miren estas plantas. Muy interesante, ¿no? Esa planta es bien rara. ¿Tú crees que sea de la mala? Sí, bien extraña. Gente, vamos a llegar hasta esa línea que ustedes observan ahí al fondo. Nos ha llamado mucho la atención, ¿en verdad? ¿Crees tú que podría ser, no sé, pues, algo? Pase una carretera, algo. No sé, me llama la atención bastante porque está en medio del río. Algo curioso, vamos a verlo. Vamos. Manolet. Fregado, fregado como caminar entre piedras, ¿eh? ¿Cuánto hemos caminado? Más o menos unos 10 minutos aproximadamente, desde la misma entrada. Sí, este desnivel, miren ustedes. Bueno, lo que nosotros suponíamos que era un camino o una carretera o algo por el estilo, en realidad pienso de que son esos desniveles que se colocan a la mitad o entre partes dentro del cauce de un río. ¿Cuál sería el propósito de esto? Justamente que el cauce llegue hasta este punto y al realizar esta forma escalonada, pues, pierda fuerza, ¿no? Y si en algún momento se logra, Dios no quiera, claro está, desbordarse de este río, pues, ya no pueda suceder de tal magnitud como suele ocurrir con algunos casos, en algunos huaicos, en carretera central o lugares parecidos, ¿no? Entonces, al perder fuerza, lo que va a generar es que el huaico, en este caso, o el desborde que suceda, pues, sea en menor intensidad, que genere el menor impacto posible. Mano, he visto que por allá están pasando carros. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Tengo la sensación que es una carretera, no estoy seguro en realidad, pero creo que lleva hasta la altura del puente, que se encuentra en Sauce Alto, en Cieneguilla. Digamos que desde ese punto, pues, tienes la vía para que puedas dirigirte hacia Antioquía. Es lo que yo creo, no sé si de repente algunos de ustedes, amigos, que nos están viendo, tienen alguna idea a dónde conduce esta vía, esta carretera, lo pueden dejar aquí, entre los comentarios. Esto, amigos, daría la sensación que fuese un reservorio de agua, y esto nos da cabida, ¿por qué? Porque daría la sensación que por este ingreso que ustedes están observando, que debería de ser el ingreso del flujo del agua por parte de la corriente del río, pues, puede llegar hasta ese lugar, y de ahí se pueda procesar y realizar algunas acciones, pues, ¿no? Lo que nos preguntamos es, básicamente, qué tipo de cosas se podrían realizar, así es que vamos a investigar. Carlos, hay una jato ahí. Sí, hay una jato, ¿no? Guarda, guarda. ¿Aprá, dale? ¿Tú querés? Yo creo que acá sí vive alguien, porque mira, inclusive hay una entrada ahí, mira, checa, checa. Alguien debe vivir por acá. Es un lugar interesante para vivir, ¿no? Sí, definitivamente. Mucha tranquilidad, mucha paz, a diferencia de Lima en sí, pues, pero también, pues, no sabemos al riesgo que nos estamos exponiendo. El día de ayer por la noche estaba chequeando un artículo de esta zona y me enteré, no sé qué tan cierto sea, de que en toda esta zona que ustedes están viendo están intentando invadir, están intentando lotizar. Entonces, esperemos, pues, que no nos podamos topar con alguna de estas personas y pueda tener un trágico final este video. Gente, acabamos de encontrar al denominado hombrecillo del río de Ceneguilla, o también conocido como el vagabundo del río Lurí. Vamos a intentar acercarnos, de repente por ahí sí nos accede a conversar un momento con él. Y, bueno, de repente se habrán percatado, también he estado con esta bolsa con fruta que le he traído exclusivamente para él, a ver qué tan bien nos pueda acceder, pues, ¿no? A esta pequeña entrevista. Así es que, comencemos. Muy pocas, ¿no? He tenido que mucho. Ocho mes, siete meses, el primer mes, no. Porque tenía un pequeño bolsa de viaje para irme, tuve que gastarlo. Dos mil soles se fueron así. ¿De dónde es, maestro? De América. Pues no vivo acá. Vivo en Baja California. Ah, sí. Ah, mira. Entonces no fui acá. Entonces, mi papá era en Villaflores. Entonces, mi papá, lo perdí, mi papá, tenía una casa que él se me dio. Ya, no. No lo conocía, su otro hijo. Tenía un hijo. Ya. No lo conocía. Ah, ¿cuánto? Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de su completo agrado. Sin falta, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido nuestra experiencia, nuestra incursión? La verdad, no me pareció una persona que esté en un sentido demencial. He sido un demente, la verdad, era una persona muy cuerda. Sabía incluso noticias actuales en nuestro país. Así es. Le compré este pequeño... Souvenir, recuerdo. Ajá. Shakira, como quieran llamarlo. Pero tenemos un problema también, ¿no? Que no te queda. No me alcanza, la verdad. Es muy pequeño, la verdad. Acá está. Pero bueno, vamos a ver en qué lo puedo emplear. Incluso hasta sortearlo, quién sabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero esperen un momento. Coge acá abajo. Coge la bolita. Coge la bolita. ¿Ya? La bolita, coge. La bolita, nada más. Solamente cógelo así, como cangrejo. Se estira, pego, ¿no? ¿Ves? Ah, chiste. Eso... No, eso sí va a salir. Eso sí va a salir. Eso sin palta, sí queda palta. Eso va a palta. Eso da palta. Pero bueno... Ahí sí te queda, ¿eh? La verdad. Una gran persona, Antonio. Sí, definitivamente, definitivamente, ¿no? Y de repente, a veces nosotros podemos juzgar un poquito mal a las personas. Tal vez por sus condiciones. Hasta pensamos que es de mal vivir. Así es, quién sabe. Imagínense ustedes vivir solos en el río. Pero bueno, al final nos dimos cuenta, pues, de que era una persona lúcida. Una persona medianamente sana. Por lo que hemos visto. Tranquila. Tranquila, ¿no? Y que se gana la vida, como bien lo comentaba Sin Palta, pues, realizando estos pequeños souvenirs. Sí, pues, ¿no? Espero que les haya gustado, amigos, esta incursión. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Sin Palta? Como Sin Palta 1K en YouTube y Sin Palta 1K también en Instagram. Perfecto. Guía de bolsillo oficial en Instagram y Guía de bolsillo en YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Dejenos sus comentarios aquí abajo y cuéntenos qué tal les pareció la experiencia. Si de repente les gustaría que volvamos a realizar una colaboración en algún otro lugar, otro destino que ustedes gusten, pueden dejarnos también sus sugerencias en la caja de comentarios. Con nosotros, amigos, será hasta la próxima. Cuídense, chao, chao. ¡Yan Kempo! ¡Yan Kempo! ¡No! ¡Saltad una! ¡Saltad una! ¡Yan Kempo! ¡Yan Kempo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Yan Kempo! ¡No, no! ¡Gracias, que pierda el balde! ¡Yan Kempo! ¡No! Tengo que recoger la cámara a 200 metros.